¿Y a dónde están tus papás? Yo creo que ya debe estar como en la playa, porque está bien vestido. Tal vez, no sé. ¿Y si lo vamos a buscar? Ay, ya me está cayendo en la panza. Pero usted tiene el suero, aunque es que usted no existe. No, este, me gustaría tenerlo, pero el suero no existe. Bueno, usted duerma y yo me voy a la playa. ¿Cómo se va a ir a la playa? Sí está lo que hice. ¿Está bien? Por eso no se pregunta, ¿por qué hace las cosas que hace? ¿Por qué no hace otra cosa? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.